Hola a todos y a todas, estamos con una entrevista muy especial. Miguel Ángel Roldán es una persona que conocí, hicimos un podcast juntos, participamos juntos en una jornada de ELA con la Asociación de Pacientes de ELA de Andalucía y la verdad es que hablar con él es una persona fantástica, es un profesor de educación física creo recordar y su actividad física sigue siendo una de sus actividades más importantes hoy en día. De hecho tiene algún proyecto en marcha para irse al Himalaya y por tanto un placer. Miguel Ángel. El mismo placer que siento yo, muchísimas gracias por invitarme y sobre todo muchas gracias por dar visibilidad a esta enfermedad. A mí me gustaría, ¿cómo se acepta un diagnóstico de ELA? Porque a ti recuerdo que contaste que todo viene a raíz de que tu mujer que es médico te dijo saca la lengua y cuando te dijo mañana vamos al hospital, ¿no? ¿No es así? Así fue, después de muchos meses de incertidumbre no saber que me pasaba, pues ella con su trabajo diario pues no podía tampoco pensar que podía pasarme algo grave. Hasta que un día después de tantas quejas mía pues me dijo saca la lengua y fue cuando ella lo vio, ¿no? Vio que la lengua estaba atrofiándose. Entonces en ese momento ella con mucho exigido, mucha cautela, pues fue sin preocuparme nada, investigando un poco más seriamente lo que me pasaba. Y a los meses después pues ya fue cuando ella me dio el diagnóstico final, que fue que tiene sedia. ¿Cómo se vive con este diagnóstico? Vicentín ELA, ¿y cómo lo vives en ese momento? ¿Tú te acuerdas de cuando te lo dijeron? Eso no se me ha olvidado nunca. Nunca porque estaba en una habitación pequeña, una doctora con mi mujer y una auxiliar. Y la habitación no es que era pequeña, es que se me hizo pequeñísima. O sea, eso fue como de pronto no podía respirar, no podía moverme y pues me caí al suelo. Me caí literalmente al suelo. Pero esta es la única vez que me he caído al suelo. Ya nunca más voy a hacer. Y a partir de ese momento, de ese día que te dijeron tienes ELA, ¿cómo ha sido tu día a día? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es un día cualquiera? Pues a pesar de que las condiciones físicas se van viendo mermadas, digamos que es una curva física y fisiológica hacia abajo, la curva mental y de motivación va hacia arriba. Por lo menos lo estoy experimentando yo en mi propio ser. No he sentido la necesidad, por ejemplo, de tomar medicación de una forma coayudante, ¿no? Que sea para que me sienta mejor. De hecho, tuve prescrito la medicación antidepresiva y al mes corto la dejé, por supuesto, porque estaba viendo que no estaba viviendo la realidad. Entonces, yo desde entonces, casi ya dos años, pues no tomo ningún tipo de medicación para ayudarme psicológicamente. Lo que sí hice por fuente es hacer una asociación, que es lo que más ocupado me tiene y lo que más ilusionado me tiene. Tu historia del ejercicio físico, ¿no? Que es un elemento que marca muchos de tus proyectos, ¿no? Claro, yo es que desde que soy pequeño, pues no he concebido un día sin hacer deporte. Yo empecé con el fútbol, cuando vi que el fútbol ya no me llenaba lo suficiente, porque además siempre estaba un poco con lesiones y demás. Decidí cambiar de registro, como por suerte me gusta todo, pues practicaba de todo. Hacía de todo, natación, ciclismo, patinaba, nadaba, remaba, o sea, de todo. Y por suerte, pues al ser malo en todo, me ha servido para hoy día, pues seguir haciendo todo lo que pueda, todo lo que me deja. Y en ese sentido, ¿qué información te dieron ese día y a partir de ese día primero que te dieron el diagnóstico? ¿Qué información te han dado sobre la evolución de la enfermedad o sobre tu pronóstico? Bueno, yo no voy a ser tampoco, no voy a negar la evidencia. Yo tengo la regresión, o sea, física, voy hacia una limitación mayor de las manos. La lengua, pues, se atrofia, pero por suerte aún hoy se me entiende bien. Puedo comer solo, puedo desglutir bien y poco a poco, pues, voy sintiendo, pues, ese deterioro físico, pero no es nada exponencialmente en descenso. Vamos muy pauletidamente, excepto cuando pasan las horas del día, pues, sintiéndome más cansado, pero no llega un momento en el que diga, necesito sentarme, necesito estar descansando de una forma muy dramática. Estoy bastante bien, hoy vengo de estar dos horas paseando con mis amigos, andando, y créeme que no voy el último, no voy el último. Entonces, pues, mi información en cuanto al hospital, no sé si te refieres a eso. Bueno, pues, ellos, los últimos, los últimos pruebas que hemos hecho de pirometría y demás, me da un valor por encima de la media del ser humano de mis características. Y el hecho de tenerla, ¿ha cambiado tu forma de afrontar la vida o, como decías, todo contrario, te ha dado más fuerza? Lo que sí me siento es más tranquilo, voy valorando muchísimo más las cosas en el aspecto de que no me ofusco como antes por cualquier tontería, porque te das cuenta de que la mayoría de las veces que tú te has enfadado en tu vida, pues, son gilipolleces, con perdón, comparado con lo que pasa ahora, ¿no? Y muchas veces te da una perspectiva diferente a lo que normalmente tienes el ser humano, pues, que nos rodea. Porque damos muchísima importancia a cosas muy banales, cuando realmente hay cosas mucho más importantes que son más cruciales, ¿no? Aunque cada uno, en sus circunstancias, pues, obviamente debe tener como prioridad su propio problema o circunstancia de la vida, sí. Y en ese sentido, probablemente eso es uno de los aprendizajes más importantes, ¿no? El hecho de dejar las gilipolleces a un lado y darle importancia a las cosas importantes, ¿no? Claro, es que muchas veces, pues, te das cuenta, por ejemplo, yo tengo un hijo pequeño y muchas veces cuando llora por una tontería, pues, muchas veces digo, guárdate esas lágrimas porque ahora no es el momento de llorar. Ese momento no tiene por qué llegar ahora por una tontería. Y él mismo, pues, va aprendiendo un poco, pues, la forma de afrontar esto, ¿no?, diariamente. Y me está ayudando un montón también ese aspecto. Entonces, aprovecho cada minuto que tengo para pasarlo con mi familia, con mis amigos y experimentar todo lo que puedo y todo lo que nos deja el COVID. Porque la verdad es que nos está limitando bastante ese día a día, ese abrazo que no existe o ese acercamiento que no se puede dar. ¿Y cómo es tu relación con tu hijo? Lo comentaste el otro día también, tu dedicación a tu hijo. ¿Cómo es tu relación con...? ¿Qué edad tiene, por cierto? Seis años. Él, pues, es un chico ya cada vez más independiente. Tiene la suerte de que tiene una mamá que le ayuda un montón en ese aspecto. Cada día, pues, le damos una, digamos, un concepto más de lo que es la enfermedad, ¿no? A pesar de que es muy pequeño, ya lo lleva interiorizado. Porque en mi casa se pronuncia la palabra ira todos los días veinte veces. Entrevistas, camisetas, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, él ya lleva eso como interiorizado y, por supuesto, es un activista más. Para empezar, porque me ayuda en casa muchísimo. Me ayuda con la... Para empezar, no pidiéndome muchas cosas porque es ya cada vez más independiente. Y luego, por supuesto, me ayuda con mi... Con soltarme la espalda luchándome. Nos luchamos juntos y hacemos como un juego. Y él me ayuda un montón. Entonces, en ese sentido, me siento muy tranquilo. Porque lo está llevando tanto él como mi sobrino y mi sobrina en el entorno. Los pequeños lo llevan súper bien. ¿Cómo es la acción con tu familia en general con tu mujer? ¿Ha cambiado en algo o ha ido más positiva incluso? No puedo decir nada negativo. Para empezar, porque ya tengo aquí al lado. Que acaba de llegar de hacer deporte y... Pero bueno, no, muy bien. Muy bien, cada vez mejor. Yo muchas veces, cuando escucho ciertas reflexiones de amigos míos, en los que no están pasando buen momento con su familia, con su mujer, lo que sea, yo siempre digo que mi relación ha ido muchísimo mejor. Amigos, ¿qué tal es tu relación? Decías antes que venías de pasear con ellos, ¿no? Pues mira, hoy, sin ir más lejos, nos hemos juntado simbólicamente. Pero hemos estado en una foto, pues eso, 16, 17 personas que llevaban toda mi camiseta, la camiseta de la asociación. Y me demuestran diariamente en el grupo de WhatsApp que tenemos, pues eso, que no han cambiado nada desde cuando teníamos 15 años. Son mis amigos de siempre. Los he visto crecer, hemos convertido en muchos momentos juntos. Y, por supuesto, también, sin olvidar a esos amigos que tengo, lejos, pero que no los siento lejos. Yo, por suerte, he vivido en muchos sitios en mi vida, por ser profesor, por estudiar en Las Palmas, porque mi mujer era profesional de baloncesto, y hemos descubierto mucho mundo. Entonces, todos esos amigos que están fuera o que están lejos, no los siento lejos porque me escriben un mensaje, me mandan un regalo, cualquier cosa, es un símbolo para hacerlo sentir muy cerca. Y alrededor de ese tiempo que llevas con el diagnóstico de ELA, decías, decidí no tomar antidepresivos, ¿no? Decías, ¿no? ¿Has tenido que tomar alguna otra decisión sobre tu tratamiento? Bueno, hace un año empecé un ensayo de modo propio, porque además tuve la mala suerte de que no llegase el ensayo a mí por medio de, digamos, hospital o centros de salud, sino que por medio de Facebook encontré un ensayo en Valdebron. Me puse yo en contacto personalmente con el doctor Gámez y empecé un ensayo. Por supuesto, ya que iba cada mes muy, muy contento hacia Barcelona, me han tratado muy bien en el hospital de Valdebron y por culpa del COVID, pues tuve que dejar de tomarlo. Fue una decisión también bastante dolorosa, porque también se dieron una serie de problemas a nivel hepático y estábamos viendo que el ensayo, pues, para mí, se iba a acabar por ese problema, pero también porque el COVID anuló ese ensayo. De hecho, ninguno lo usa ahora. Y en ese sentido, ¿en Córdoba quién te ve? ¿Quiénes son tus médicos? ¿Cuál es tu relación con ellos? ¿En qué estás con ellos? Porque dices, en un lado Valdebron, pero en tu relación más diaria del hospital, ¿cómo es? A ver, pues, tengo muy buena relación con la enfermera de enlace, que es Elisa, en el hospital Reina Sofía, me trata la neumóloga, me trata la logopera María cuando lo necesito, con la doctora Teresa Gómez, últimamente no la he visto, por una decisión personal mía, pero tengo la suerte de tener una neuróloga de confianza también por mi mujer, ¿no? Pues, ella, compañera, pues, me ve también cada tres meses, cada cuatro meses, pues, me ve y me lleva un poco el control. Ah, y también el endocrino, me comenta mi mujer, ¿verdad? Tema nutricional que me ayuda un montón, el doctor Cagáña. Tengo una unidad de edad muy buena en Córdoba. Tu relación y tus avances son muy buenos, ¿no? Por lo que dices. Yo estoy contento porque la verdad es que la mala suerte que existe, por ejemplo, los oficios, pues, mayor que los oficios de respiratorio, pues, ella está totalmente desbordada. No debemos olvidar que la sanidad pública está como está. Tenemos unos grandes profesionales que no dan abasto. Entonces, ¿qué pasa? Pues, yo tomé la decisión de no ser una persona que engrosara más las listas de espera, sino que cojo mi fisioterapeuta personal, o sea, vi y después me ayuda semanalmente, pues, con mi rehabilitación. Y en ese marco de cosas, saca la lengua a la ELA, es tu asociación, ¿no? ¿No? ¿O no? Sí. Tienes unas camisetas fantásticas. Hoy llevas esta preciosa. El otro día llevabas una de letras, ¿no? Sí. También una de investigación. Tengo un tornado con 1.500 euros por el COVID. Por un ensayo, bueno, por las, digamos, los estudios que se hacen con todo el COVID. Y estamos muy contentos. Hoy mismo mi tesorero, que no es profesional de la materia, me acaba de decir que en 2020 hemos facturado en merchandising solo 75.000 euros. Solo en merchandising. Que es una facturación para una asociación de 20 personas. Es una locura. Sin duda alguna. Y cuéntanos un poco tu plan de ir al Himalaya. Bueno, pues mira, hoy casualmente se ha hecho un vídeo que se está viralizando en redes sociales. Y es que esta gente de verdad son del norte. Los conocimos a través de la Fundación Luzón. Una vez que vinieron Luzón aquí a Fernández Núñez, pues me presentó, digamos, el proyecto mientras almorzábamos. Y no habíamos pasado del primer plato cuando ya les dije que, por supuesto, que me pusieran en contacto con ellos, que yo iba a Himalaya a dar visibilidad a la enfermedad. Entonces somos un grupo de asociaciones en torno a la Fundación Luzón. Que lo que buscamos es dar visibilidad a la enfermedad. Y tanto Jaime como yo, Jaime Lafita, de Daria Candela, como yo, vamos a intentar hacer esa travesía por mí, por él, por todos los enfermos de ella, y sobre todo por Pablo Olmos, que es el fundador de ese proyecto, y por el Tía, que va a tener que estar, pero virtualmente. Somos enfermos que vamos presencialmente, y otros enfermos que van a estar desde sus casas subiendo virtualmente. Y en ese entorno, ¿cómo vives el hecho de que personas famosas, digo, como Juan Carlos Unzúe el otro día dijera públicamente que tenía a él a que presentara y tal? ¿Qué crees que puede ayudar como que un futbolista famoso como él le dé pie a eso? Mira, básicamente, nos guste o no nos guste, la pasta es fundamental. O sea, lo que ese hombre va a poder aportar, no personalmente, porque cada uno puede aportar lo que pueda y pueda conveniente, pero sí es verdad que se van a acercar muchos. Pienso y espero que muchos amigos de esos que estaban sentados ahí, porque además tuvimos ahí en la representación del Barça a Sergio Roberto, cuya madre falleció este año de ella, o sea, es un reclamo salvaje, o sea, es una ayuda bestial. De hecho, tengo la suerte de haber hablado ya personalmente con él, porque casualmente una semana antes de dar la noticia, yo subí un vídeo a redes y él me siguió y lo volvió a rebotar. Entonces, me llamó mucha atención que yo, que soy gente de deporte, conocía a ese señor. Y cuando vi el vídeo rebotado, dije, qué cosa, ¿no? Casualmente, después, al ver ya su mensaje, dije, pero este señor es que estaba ya metido en el grupo de activistas, como somos ya, entonces nos va a ayudar un montón, nos va a ayudar un montón. Bueno, antes hablabas de la muerte de la madre de Sergio Roberto, ¿no? Cosa. De la presentación. De alguna forma, ¿te has parado algún momento, tú que eres un hombre de vida, de fuerza, de proyectos, ¿te has parado a veces en reflexionar sobre la muerte? Pues sí, obviamente sí. De hecho, no hace falta estar enfermo para pensar eso. Yo he pensado muchas veces en la muerte porque, en el fondo, somos personas que estamos vivas y somos finitas. O sea, es que la muerte va a estar ahí siempre. Pero es que es muy sencillo. ¿Cómo nos vamos a acostar hoy en la cama? Nadie tiene asegurado que mañana se vaya a levantar. Entonces, en ese momento ya, a partir de ahí, pues bueno, si abre los ojos y te levanta ese día, pues dice, aquí, pues vamos a disfrutar ese momento, vamos a vivir todo lo que podamos. ¿Y la ELA te marca en ese sentido o no? A ver, ahora pienso más, porque ahora, por ejemplo, existen muchos momentos en los que veo, pues, no sé, que mis amigos están paseando en bici o haciendo de todas las cosas que yo hace nada, hace ayer estaba haciendo y te sientes un poquito como más alejado de ello. Entonces, al estar tan, en ese aspecto tan alejado de ello, pues te acerca un poco más a cosas que no quieres pensar, ¿no? Y bueno, pues, por supuesto, porque ves cosas que no te gustan. Normalmente no hay que pensar en eso. Yo intento alejarme de eso. Cuando veo gente que me comenta cosas negativas, normalmente cambio de tema y pienso que me va muy bien en ese aspecto, porque como piensas, la muerte está perdida. Hay que pensar en cosas que te llenen el día a día. La muerte no te llena. La muerte ya es off. Y más una persona como tú, que siempre tienes proyectos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Fundamental. Yo tengo un grupo humano y una familia aquí cerca. La verdad te lo digo, es que os lo cuento porque es digno de elogiar. O sea, no me deja un momento, porque yo tampoco le dejo, pero es que yo te pongo un ejemplo. El señor que diseña esto, trabaja todos los días, desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche, porque corta el pelo. Es un peluquero de mi pueblo. Ese señor que es amigo mío, porque tenemos antes un grupo de música, no me ha dejado nunca, nunca un diseño sin hacer. Ayer mismo hicimos los carteles para publicar las donaciones que hemos hecho este fin de semana. que en vez de irse con su mujer y su hijo a las diez y media, pues se fue a las diez y cuarenta y cinco y me acabó el diseño que me había prometido. Eso ya es digno de elogiar. Eso ya me demuestra que esa gente es leal al máximo. Y de alguna forma, ¿te has planteado, a pesar de todos esos elementos positivos que cuentas, que son espectaculares y fantásticos, si así como avanzas los años, tienes que plantearte de alguna forma una vida diferente o no? Ahora mismo, pasa el tiempo y yo me veo bastante estable. No pienso en eso. Yo pienso en que todos los días quedo con mi cuñado a las ocho de la tarde para hacer deporte y para mí eso es fundamental llegar a esa hora lo más entero posible. Y llega ese momento, paseo y me sigo, vengo a casa y me sigo sintiendo igual. Entonces, no me planteo un cambio de vida. Mientras pueda y sobre todo mientras mi gente siga trabajando día a día conmigo, no me lo planteo. Hay que seguir porque yo pienso que estamos muy cerca de encontrar esa pastidita. Hoy he soñado, os lo voy a contar porque normalmente no me acuerdo, que hoy estaba todo el Parlamento, todo el Parlamento, de verdad, fue el Congreso de los Diputados, con las camisetas de sacar de la lengua, todo. Y me he quedado un poco muy diciendo, ahora sí que estamos bien, porque estamos ya viendo que los políticos se están sumando a la... Luego me he despertado y obviamente no había pasado. Y de alguna forma, pensando en otros pacientes que tú conoces, porque conoces a otros pacientes, ¿no? ¿Cómo lo viven esa historia? Tengo gente en la asociación que ya se ha acercado a nosotros y son perspectivas totalmente diferentes muchas veces, pero también son momentos. Entonces, a lo mejor esa gente que hoy está un poquito más abajo, mañana cuando yo me tambaleo un poco me dice, eh, quieto, que yo te sostengo. Y se vive, pues, de una forma un poco, no sé si con limitaciones en cuanto a... a filtración de información y demás. Muchas veces no necesitamos decir más allá de lo que sea tristemente necesario, ¿no? porque muchas veces puedes jugar una mala pasada. ¿Y hay alguna persona que está cerca de ti que haya muerto en estos años? Sí, Ana, Ana de Sevilla. Casualmente murió hace poco. Esa chica, esa mujer, venía de Las Palmas. Chao. Venía de Las Palmas. Ella era narradora de élite, profesional. Se afincó en Sevilla y hace un... hace nada, pues, falleció. Casualmente, el último mensaje que me mandó de apoyo fue quizás en Las Selecciones, con una camiseta nuestra y, por supuesto, aún la tengo en el móvil y muchas veces te dan ganas de borrar el enlace, ¿no? Pero ahí está. Pasan los días y no lo he borrado. Entonces, pues, sí, quizás más cercana fue Ana que nos ayudó bastante porque se sintió muy... De hecho, fue la primera persona con ella con la que yo hablé y me tranquilizó tanto que dije qué buena mujer. ¿Y cómo se vive en estos momentos que alguien cercano a la cual le tienes estima y tal se muera? Pues, en ese momento se te corta un poco el rollo porque la verdad es que no me lo esperaba. Le habían hecho la... ¿Cómo se llama? Osteotomía. Una tracheotomía. Sí, la tracheo. recientemente quizás pues fue un poco la circunstancia, ¿no? Que su deterioro se fue avanzando. Se lleva como cualquier otra pérdida. Yo he perdido a personas, amigas mías muy, muy joven y el dolor pues más o menos normalmente cuando te vas haciendo mayor se va mitigando un poco ese dolor, ¿no? Ya muchas veces te va haciendo la idea de que esto es la ley de la vida y no toca otra que aguantar, ¿no? Como te afecte demasiado estás muy jodido. Y yo personalmente me gusta valorar ese momento pero también me gusta pasar la página lo más rápido posible porque no puedes quedarte pensando en esos círculos negativos. ¿Y qué le dirías a otros pacientes con él? ¿Cuál serían tus mensajes? A pacientes y a profesionales me gustaría... Mira, yo para empezar y tengo casos de gente así la respeto, ¿eh? La respeto enormemente pero a mí una persona con él que esté así no me vale. No me vale. ¿Por qué? Porque eso eso es una acción muy respetuosa o sea, muy respetable pero no es válida no sirve para nada. Una persona así no nos aporta demasiado porque vemos gente que está muy muy afectada que se mueven un montón y pienso que eso es una forma de recibir cariño por supuesto y por supuesto hacer un bien para la sociedad que venga porque no debemos olvidar que existen cada día tres casos nuevos de media. Entonces yo personalmente no solo pienso en mí sino en esas personas que van a ser diagnosticadas mañana porque gracias a esa visibilidad y a esos fondos mañana vamos a tener esa cura. Pienso que hay una forma de dar todo el cariño que a veces también recibimos ¿no? Pues dar de una forma también social. Y de alguna forma a los profesionales que ayudan incluso que acompañan incluso que acompañan a Ana como decías tú antes ¿no? Personas probablemente de cuidados paliativos y que ayudan ¿qué te gustaría decir? Perdón ese aspecto no lo he comentado sí sí por supuesto dar la gracia a toda esa gente que hace tanto trabajo por la sociedad y por supuesto la sociedad de ella en este caso que sientan muchísimo respaldo por nuestra parte como pacientes y a los profesionales de la sanidad por supuesto que empaticen mucho que empaticen mucho porque a veces que las consultas son cada seis meses pues a veces esos cinco minutos deben ser lo más fructíferos posible sobre todo a nivel anímico que no sea una persona que te ve de una forma muy fría muy somos pacientes somos personas que no demandamos ni más ni menos pero es verdad que muchas veces todas las personas que se van del hospital normalmente normalmente poseen un diagnóstico muy claro pero también poseen un tratamiento cuando más o cuando menos eficaz nosotros por tener gracias cuando nos vamos del hospital nos vamos entendiendo que va a pasar X meses y seguimos sin tratamiento entonces quizás en ese aspecto vea como muy positivo ese acercamiento o esa empatía de esos profesionales lo veo fundamental ¿qué crees que te gustaría añadir a todo esto? ¿alguna cosa que te parece importante que todo el mundo sepa para poder ayudar a otras personas tú que eres una persona que ayudas a las personas que tienes una asociación que hacéis cosas que hacéis muchas cosas que en redes sociales difundes todas las historias ¿qué crees que es importante para la gente? Sobre todo que esas tres letras pero vamos en todas las enfermedades que si pueden apoyen porque muchas veces no sabes cuándo te va a tocar yo personalmente he tocado muchas puertas de de famosos de personas con mucha capacidad de influir en la sociedad y no tuve respuesta muchas veces ¿no? entonces como ha podido comprobar y las personas que estén viendo o escuchando esto pues cuando pasan las enfermedades a personas muy influyentes ves ese respaldo yo simplemente digo que la vida tanto la tuya como la mía como la de Piqueo la de Unzueo la de Daniel Robilla vale exactamente igual no existen enfermedades A enfermedades B o enfermos A y enfermos B no debe existir eso cada vida vale lo mismo entonces no tiene que llegar Juan Carlos Unzueo o tiene que llegar Daniel Robilla para que apoyemos el cáncer o apoyemos la edad debe ser algo que salga solo que sea muy muy casi casi obligatorio apoyar apoyar en algo Pues muchísimas gracias saca la lengua a la ELA como dices tú y como idea fundamental apoyar a la ELA ayudar a que la investigación avance a que el diagnóstico sea más rápido a que los procesos sean más decisivos para ayudar a que todas las personas se les diagnostique y se les trate más rápidamente y por tanto la vida y su calidad y la calidad de vida vuestra sea muchísimo mejor Muchísimas gracias Miquel por todo por estar siempre ahí por ayudarnos Gracias a vosotros por ayudarme a dar visibilidad por supuesto Gracias a todas las personas que nos apoyan y un fuerte abrazo a todos los enfermos y enfermas y a todas sus cuidadoras y cuidadores que sabemos que están pasando momentos difíciles pero que estamos siempre con ellos y para ellos Muchas gracias Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!